Estimados, bienvenidos a la clase número 24 de la asignatura de auditorías. En esta oportunidad los voy a dejar con la evaluación número 1. ¿En qué va a consistir esta evaluación? Va a consistir en la contestación de 6 preguntas, que son abiertas, no son con alternativas. Para esto van a tener un total de 3 horas para realizar la prueba. Además van a contar con la opción de tener hasta 3 intentos para responder dicha prueba y van a tener además un plazo de 24 horas para poder acceder a la evaluación. Adicionalmente yo voy a estar ingresando en este día también para contestar algunas preguntas en un plazo bastante breve en caso de que alguno de ustedes quiera hacerme alguna consulta o tenga algún tipo de dificultad. Bien, lo dejo hasta acá y nos vemos en Teams.